Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Hoy voy a analizar un mazo y voy a mejorar un mazo que me habéis sugerido bastantes en comentarios, en los directos, etc. Y no es otro que el que nos regalan con nuestra suscripción de Twitch Prime. No sé si lo sabéis, pero con la suscripción a Twitch Prime hay una serie de promociones. Una de ellas es la de Magikarena. Al suscribirte a Twitch Prime, que es algo de Amazon, vale, lo sabéis que Twitch pertenece a Amazon, os regalan este mazo completo, entero. No está mal, lleva una mítica, si no recuerdo mal, creo que la mítica es Aurelia, efectivamente aquí la tenemos. Y luego de raras que lleva, de raras lleva el response... Ah, bueno, voy a poner un español, por cierto, que como digo siempre, el canal es en español. Es que acaba de importar el mazo, vale, tenemos una Aurelia mítica, como decía. Respuesta a resurgimiento de rara y luz de la legión, esta es mala, vale. O sea, la primera es jugable, la luz de la legión es mala. Y luego de raras lleva alguna más. Un jefe de la legión, lo cual ya está bastante bien. Un Tajik, que está bastante bien. Y ya está. Tenemos al menos tres o cuatro raras, cuatro raras para ser exacto, y una mítica. Así que bueno, acaba de regalarlo, no le mires el diente. Si ya tenéis todas estas cartas y compráis la suscripción a Twitch Prime, y os regalarán este mazo, no os preocupéis que os darán los comodines correspondientes, o sea, los comodines, os llenarán el baúl con las comunes y con las infrecuentes, y las raras y las míticas se convertirán en gemas. Así que en el fondo os están regalando siempre algo, ¿no? Aunque tengáis ya las cartas. Bueno, mucha gente puede acceder a este mazo de totalmente gratuito, si se suscriba a Twitch Prime. ¿Cómo se suscribe uno a Twitch Prime? Pues si os estáis preguntando. Voy a dejar un enlace en la descripción, pero si entráis en twitch.tv barra Prime, ahí aparecen todas las promociones que hay, pincháis en la de Magic Arena, y ahí viene explicado en español cómo se hace, cómo se consigue, y luego cómo lo vais a ver en vuestra aplicación, en vuestro Magic Arena. Vale, entonces el mazo, a ver, lógicamente no es un mazo competitivo, ni mucho menos, es un mazo un poquito random. Pero hay gente que me ha preguntado, ¿y cómo podríamos mejorarlo? ¿Qué podríamos hacer para mejorarlo? Pues primero quitando toda la morralla que lleva el mazo, todas las cartas malas, porque tiene muchísima capacidad de mejora, ¿vale? Para empezar, los recluta novatos, hay mejores criaturas de coste 2, los vamos a quitar. Pero no voy a quitar todas las cartas, porque por ejemplo el contendiente Boros no es la mejor criatura del mundo, pero se puede dejar perfectamente en este mazo. Vale, así que la voy a dejar de momento. La defensora Filoveloz se puede dejar también. Ah, bueno, lleva 5 raras, no me había fijado en esta rara. 5 raras lleva el mazo y una mítica. Voy a dejar a la defensora Filoveloz, ya que la tenemos, la vamos a dejar una copia, ¿no? La maga del greño sí que se puede quitar, la armitidad segura, el golpe de justicia, hay cosas mejores que el golpe de justicia para matar criaturas. La instructora de Filos, son criaturas que son un poquito flojas. El jefe de guerra la voy a dejar, la legionara la vamos a quitar. No es mala del todo, pero la vamos a quitar. Y esto, como digo, hay mejoras anticriaturas que el golpe de justicia o las hereduras luminosas, la vamos a quitar. El bicho este, el maneja martillo, fuera. Maneja martillo, sí, sí, fuera, fuera. La capitana Fuego Auténtico se podría llegar a dejar, ¿vale? La voy a dejar, como digo, por no quitar todas las cartas del mazo. La Aurelia obviamente se queda, esto fuera. El gigante de taja multitud es fuera, esto fuera. Vamos a dejar la respuesta al resurgimiento, como digo, por dejar algo. Es un buen remóval, es mejor que los que hemos quitado antes. Y además el resurgimiento te puede dar alguna partida. Y luego estas tierras son demasiado malas. Vale, entonces, ¿qué va a llevar nuestro mazo? Tienes que llevar obligatoriamente, por lo menos, por lo menos, vamos a imaginarnos que no te quieres hacer las cuatro Aurelias, además es legendaria, pero tres Aurelias, tres Aurelias, hay que llevar sí o sí. Ya que estamos con los contendiente boros y son infrecuentes, los vamos a meter los cuatro, ¿vale? Tajik, lo mismo. Tajik, por lo menos, tres Tajik habría que llevar. Eh, ¿por qué no me sale Tajik? Que he puesto mal. Ah, que Tajik lleva tilde en la A en español y por eso el buscador no me lo encontraba. Vale, al menos tres, ya digo, es una legendaria, bueno, quizás sea excesivo llevar los cuatro. Y creo que el jefe de Gran Legión se puede meter, pero como es raro, no quiero deciros, ah, le gastamos todos los comodines en este mazo, no. Entonces, lo que necesitas son criaturas de coste uno que sean medianamente buenas, ¿vale? Entonces, vamos a ir a las criaturas blancas que son mejores que las criaturas rojas. Criaturas de coste uno. Criatura comunes e infrecuentes. Realmente con eso va a ser suficiente, con comunes e infrecuentes. Y, por ejemplo, te puedes meter las cuatro aspirante a hueste celeste perfectamente. Puedes hacerlo un poquito así, toque white winnie. Te puedes meter los cuatro halcón de sanador. ¿Por qué? El halcón de sanador es especialmente bueno en esta baraja. Porque como llevas muchas criaturas que llevan mentor, se van a ver favorecidas por ello, ¿vale? Llevas los cuatro contendiente boros, los tres tagic, un jefe de Gran Legión, las aurelias, la capitana, entonces los pichillos estos son muy buenos en ese sentido, ¿no? Ocho criaturas de coste uno está guay, ¿vale? Ocho criaturas de coste uno, cinco criaturas de coste dos. Esto hay que completarlo. El mazo necesita alguna criatura de coste dos más, ¿no? Para ello... Ah, por cierto, me meteré también los ejecutores de lunas de la ley. Al menos un par de ellos porque es muy buena contra otros mazos de criaturas. De coste dos vamos a meternos otra carta que es fundamental, que es la vanguardia de Adanto. Una de las mejores criaturas agresivas que existe, sin frecuente, merece la pena gastarte unos comodines sin frecuentes en ella. Y luego el mazo obviamente necesita algunas chispitas, ¿vale? Tus chispitas, tus remóbal, para entendernos, van a ser... Eh, voy a reiniciar esto. Vamos a meter choques. Cuatro copias de choque. Y luego vamos a meter... Eh... Puedes meter espiral de lava o descarga de rayos. Creo que es mejor la descarga de rayos en este mazo. Bien, y ahí ya tenemos 58 cartas. Que, por cierto, me he pasado de cartas porque aún no hemos metido de las tierras. Así que ahora habrá que recortar alguna carta, ¿vale? Bien, nos faltan las tierras. Las tierras son raras, rojas, blancas y son... Bueno, de dos colecciones distintas así que no pongo la colección. Son los cuatro refugios de la cima. Estas tierras son bastante importantes. Dentro de poquito rotan las colecciones antiguas. Esta tierra va a rotar. Así que si no queréis gastar comodines en una carta que rota dentro de cuatro meses pues no la craftéis y podéis jugar con los portales. Con los que he quitado al principio os podéis jugar, ¿vale? O meter tierras básicas que entran enderezadas y que yo creo que son mejores incluso que los portales para este mazo. Pero las cuatro fundiciones sagradas sí que os merecen la pena porque tienen todavía por delante un año y medio en estándar y sí que merece la pena gastarse los comodines en ellos, ¿no? Vale. ¿Qué más iba a decir? Iba a decir que nos sobran cartas, ¿vale? Voy a quitar la capitana de fuego auténtico porque no es demasiado buena. Voy a quitar la respuesta de surgimiento que tampoco es demasiado buena. Y ahora mismo estamos llevando diez, once, veintidós. Acárate, si estamos llevando veintiuna, veintiocho tierras. Vamos a bajar esto a una cifra normal. Vamos a meter veintitrés tierras. Siete y nueve. ¿Más montañas que llanuras? No veo que este mazo tenga que llevar más montañas que llanuras. Así que vamos a meter una llanurita más. Vamos a meter ocho llanuras, ocho montañas, veinticuatro tierras y, como digo, yo creo que es más importante el mana blanco que el mana rojo en este mazo. Ahora mismo el mazo lleva cincuenta y siete cartas, ¿de acuerdo? Así que tenemos que completarlo con alguna cosita más. Pensad un poco en la curva de mana. Hechizos de coste uno, pues mira, tenemos diez criaturas de coste uno, lo cual está guay. Tenemos ocho, nueve, nueve criaturas de coste dos, cuatro de coste tres y tres de coste cuatro. Hay una carta muy chula que se puede meter en este mazo y podría ser de removal Tribunal del Conclave. ¿Vale? El Tribunal del Conclave es un excelente removal que podríamos meter, ¿vale? Pero creo que este mazo no quiere girar sus criaturas para jugar Tribunal del Conclave. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos meter? ¿Cómo se llamaba la carta? Sí, esta es. Los refuerzos heroicos, tres copias de refuerzos heroicos. Y yo creo que el mazo así ha quedado bastante majete, ¿vale? Esta es una opción, ¿vale? O sea, no es la mejor opción de Boros. Ahí barajas Boros mejores que esta, pero he intentado mantener algunas de las cartas que ya teníamos, ¿vale? Y meter las que creo que son más efectivas. Tampoco he querido meter muchísimas raras y muchísimas míticas, ¿no? Me metieron nada más un par de míticas, unas cuantas raras como por ejemplo las tierras y el Tajik y tal, pero he intentado meter más comunes y frecuentes que otra cosa para que sea más sencillo de que os completéis este mazo con los comodines que tengáis. Voy a aplicar estilos que para eso los tengo y voy a coger mis funditas Boros que para eso las tengo. Ah, he fallado. Fundita Boros que para eso las tengo. Vale, perfecto. Y como hacemos siempre, venga, ya que os he dicho, vamos a montar la baraja un poquito mejor. Vamos a echarle unas vamos a echarle unas partiditas, neta, ¿no? Vamos a probarla a ver qué tal. Boros Twitch Prime, como digo. Por cierto, la promoción acaba el 25 de junio. Ojo, tenéis que daros prisa. La promoción acaba el 25 de junio y cuando se acabe esa fecha ya no darán ninguna baraja dentro de Magic Arena. Así que daos prisa para pedir esta baraja totalmente gratuita. Está Boros Agresiva que le digo, a caballo regalado no le mires el diente. ¿Por qué me hacéis esto? No te puedes quedar esta mano. Vamos a hacer un bolígrafo. No teníamos mana rojo. Vale, esta mano está bastante mejor. Tenemos la curva. Dos, tres, cuatro. Nos la vamos a quedar. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos la cuarta llanura para buscar esta Aurelia en el cuarto turno? Yo creo que no. O sea, es decir, tenemos cuatro turnos para robar la tierra que nos falta. Uf, qué buen robo. Ya tenemos toda la curva. Coste uno, dos, tres y cuatro. Lo malo, que juguemos contra control y llevará efectos tipo ira. Y con los efectos tipo ira nos mata todas las... No, es una Grixis. No sé si casi es peor la cosa. Vale, aquí ya me da miedo jugar una tercera criatura. Porque si nos tira una ira en su cuarto turno nos hace un tres por uno muy bruto. Entonces me da un poquillo de miedo, ¿no? Uf, borra los pensamientos. Pensaba jugar... A ver, dependiendo de lo que nos quite podemos intuir qué es lo que tiene en mano, ¿no? Nos quita la Aurelia. Eso casi seguro que indica que tiene ya... Segundo Tajik. Pues a lo que hemos robado un segundo Tajik y es legendario lo voy a jugar ya. Y vamos a... sobre... pum, pum, pum... Voy a hacerlo sobre el contendiente Boros o sobre la aspirante a hueste celeste. Voy a hacerlo sobre el contendiente Boros que así si tiene algún hechizo que haga... Es que si ella tiene algo que hace dos daños o menos dos, menos dos o lo que sea la aspirante va a morir igualmente, ¿no? Nuestro ponente ha decidido conceder porque o se ha quedado atascado dos tierras o no tenía la ira de Dios y le matábamos ya al siguiente turno. Por cierto, pegábamos tres y tres seis y tres nueve le dejábamos a uno y con la chispa que tuviésemos en mano ganábamos, ¿no? Bueno, pues hemos empezado ganando la primera partida. Si es que es un mazo que va solo, o sea, realmente y eso que hemos hecho en Murigan. Es un mazo que va solo te lleva criaturas de mucha calidad y chispas para abrir camino. Entonces y luego, por cierto, los refuerzos heroicos son la caña. Es la carta que nos espera. Es la carta que dices el oponente puede pensar ¡Ah! Está más o menos controlado, ¿vale? Y de repente haces ¡Hop! Refuerzos heroicos más uno, más uno a todas mis criaturas pongo dos criaturas con prisa dos dos también, además. Bueno, son uno, uno. Con el más uno, más uno son dos doces y matas de un golpe que el oponente no se esperaba, ¿no? Así que tiene bastantes cositas que la hacen decente esta baraja. Mira, tenemos otra mano perfecta. Nos la vamos a quedar. Si ya se nos sale alguna criatura con mentor Vamos con el aspirante a vuestra celeste. Si juega un bloqueador tenemos choque y al consenador. O sea, tenemos jugada pase lo que pase. Estaba dudando. Vale, yo creo que vamos a jugar al condicionador. Y le vamos a matar ese... Siempre, casi siempre merece la pena matar a un erzo, ya no puedo. Es posible que tenga muchas tierras en mano y le da igual pero en caso de que no tenga más tierras en mano le has hecho la 3-14. Así que casi siempre merece la pena, ¿vale? En el peor de los casos has hecho un 1x1 no es tan grave. Podemos matar este bicho también. Pero creo que va a merecer la pena jugar el contendiente boros ya. Voy a atacar únicamente con el alcalde el alcalde sanador, perdón. Es una simic. ¡Ay! Me he equivocado de tierra. Quería jugar esta girada. Me he equivocado de tierra, como digo. Bueno, ahora podemos atacar con el contendiente mientras era el alcalde sanador y este bicho lo podemos matar con nuestro rayo. Uh, esta es buena. Creo que me voy a guardar el rayo, ¿eh? Podemos hacer crecer el contendiente boros con la cuarta tierra. Y la matamos a los dos bichos. ¿Veis? Estas dos días que estoy pagando ahora eran innecesarias. ¿Lo he tirado al cementerio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Entonces no nos pone más fácil. He pagado... He pagado dos vidas que no hacían falta. One more time. Le voy a matar el bloqueador. Y así tenemos día libre para el contendiente boros y dotamos al alcalde sanador. Es más, incluso podríamos atacar con todo. Pero creo que podemos llegar a 10 permanentes el siguiente turno con un poquito de suerte. Bueno, siguiente turno no. Pero en un par de turnos podemos llegar a 10 permanentes y entonces agradeceremos el haber salvado al aspirante a vuestra celeste. Porque si él solo juega triptones cruzarramas creo que podemos ganar esta partida. Vale, por cierto, claro, ha tirado él a secuestradora porque no es una cynic. Es una golga... Es una sultai, ¿vale? Y no tenía mana negro para jugarlo. Lo voy a dopar y vamos a atacar porque como mínimo aunque nos bloquee a este le matamos dos bichos. Lo cual está, yo creo, está justificado, ¿verdad? Y el alcalde sanador ya sería un 3-2. Ah, venga, vamos pa'lante. Sería un 3-3, perdón. Entonces, 2 por 1, el alcalde sanador ya mata solo. Creo que el ataque tiene su razón, ¿no? Y estamos un poquito a ver si robamos unos refuerzos óleos y ganamos ya. Porque esto ganaría ascender, ganaría la bendición de la ciudad y mataríamos. nos acaba de crujir infinito con esta secuestradora. Pero esta secuestradora nos iba a crujir. Pásase lo que pasase, así que... Así está la cosa. Qué pena en la desgarda de rayos. Voy a jugar tierra básica, paso el turno. Hemos robado quizás demasiadas tierras. Bueno, también este te lo llevamos. ¿Cuántas? 23, ¿no? Hemos dejado. Espero que 23. Espero que no lleve 24 que me parecerían demasiadas. Vale, ese ataque me gusta. Le voy a matar a la condesanador que no quiero que hagan heridas. Vamos, que nos ha hecho ahí un 2x1 bien fresco. Este ataque no tiene mucho sentido. Nos quedan 24 vidas. Y lo que está haciendo es darme un poco a mí de... un respiro, digamos, ¿no? Creo que esta sí la vamos a perder. Estamos fuera. Estamos fuera. ¿Por qué estamos fuera? Porque ya solo con la presencia en mesa no podemos remontarle esta presencia en mesa. Y tiene 4 cartas más en mano. Que pueden ser 4 tierras, pero es que aunque sean 4 tierras, si es que da igual. Vamos a tener una partita más con esta boros. Hemos ganado la primera. La segunda la hemos palmado. La verdad es que hemos jugado contra 2 tier 1 las dos veces, así que, bueno, está bien visto. O sea, está bien... Vemos bien lo que hace el mazo, ¿no? y jugamos contra Auriok. Tenemos una mano muy lenta y sale nuestro oponente. Pero así vemos la calidad de los refuerzos eróricos. Nos vamos a quedar por eso. Voy a jugar tierra enderezada por si juego una criatura de segundo turno. Tenemos ese choque y como tampoco tenemos jugada de segundo turno puedo jugar luego la fundición sagrada. Seguramente sea una Icet. Ahora veremos una montaña. Pero podría ser una monoblutempo. Y si es una monoblutempo, pues mira, ha estado bien guardarse el choque. Uh, dos islas. Buen robo también. Pues voy a jugar tierra enderezada otra vez para volver a tener el choque a nuestra disposición, ¿vale? Por si hace falta. Hay que intentar a ti. ¿Por qué la gente concede? ¿Por qué concedéis? ¿Por qué? Esta no cuenta. Esta no cuenta. Vamos a dar otra. Teníamos una buena mano, ¿eh? Porque en el tercer turno teníamos el Tajik, luego a Aurelia y refuerzos heroicos. Podría haber sido una partida muy interesante, pero me da la sensación de que era una Icet que no le ha salido el mana rojo y ha concedido directamente. Ha jugado ese octavo en el primer turno a ver si encontraba la montaña. Espera un par de turnos y no ha encontrado la montaña y ha concedido. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Habría sido una partida interesante, pero nunca lo sabremos. Bueno. Vale, ahora tenemos una mano bastante mejor que las anteriores porque tenemos turno-urno, turno-urno. Tenemos turno-urno, turno-dos y luego refuerzos heroicos. Así que, bueno, me gusta la mano. Bueno, es una baraja de control, parece. Seguramente. O sea que la mano está bien contra una baraja de control. No voy a llenar la mesa de bichos. Es una Esper. A ver si es Esper Midrange. Qué rabia da eso, ¿eh? Da una rabia. Nos quitará, supongo, el contendiente Boros, efectivamente. Puede que lleve Cry of the Carnarion y le da más tierras. Demasiadas tierras estamos robando. Vale. Ahora, cuando acabemos el vídeo, también como estoy probando un poquito, estoy improvisando, ¿no? Cuando acabemos el vídeo vamos a ver si le tocamos algo el mazo. A lo mejor una tierra se puede quitar más, ¿eh? Y metemos alguna otra carta efectiva que nos haya gustado, que nos haya funcionado. Contra Ladón de Cordura. No me gusta un pelo. Esa Ladón de Cordura nos gana. Ataco porque obviamente su Ladón de Cordura es mucho mejor que nuestros bichos. ¿Bloquea? Eso sí que no me lo esperaba. Sí, solo con el Ladón de Cordura nos gana. Bueno, vamos con la Conguardia de Aranto que es un problema para él. Solamente lo puede matar con Cry of the Carnarion que da menos 2-2 o con Desprecio de Brasca o con el que da menos 2-2 y gana 2 vidas. La verdad es que tiene bastantes hechizos que puede matar una Vanguardia de Aranto. Joder. Ya le jugamos los refuerzos únicos y le dejábamos tiritando las vidas, ¿eh? Y dos tierras más. Sí, vamos a quitar una tierra ahora cuando cuando acabemos esta partida. Uh, qué buen robo. Esperemos que no tenga la Ira de Calla. Lo que no tiene son dos mana blancos para jugar la Ira de Calla. Vale, o no tenía el segundo blanco bueno, no, no sé. No tenía ni el segundo blanco ni la Ira de Calla porque si no no habría concedido. Le matábamos en dos ataques la verdad. Ha estado guay. De todas maneras, como digo, hemos robado demasiadas tira las dos partidas. Así que vamos a hacer un pequeño retoque al mazo. Espero que os haya gustado el mazo que es un mazo gratis que puede retocar un poquito. Se puede jugar tal como estaba en las partidas para las misiones diarias y tal. Como digo, le voy a quitar una montaña... No, le voy a quitar una llanura. ¿Ocho llanuras, seis montañas? Nada, creo que son más importantes las llanuras que las montañas. ¿Ocho llan... Nah, siete llanuras, siete montañas. Es que siempre me da mucha rabia el no tener una de las tierras que el mazo necesita. Vamos a dejarlo así, venga. Siete llanuras, siete montañas. Nos falta una carta entonces y podríamos meter un tercer ejecutor de luna de la ley o el cuarto tallic o un jefe de guerra de la legión más que es muy bueno, ¿no? O la cuarta Aurelia. Yo creo que lo que tenemos más flojo es el tercer turno. A ver, se podría meter historias de Benalia pero es que no quería meter muchas míticas, ¿vale? O sea, la historia de Benalia la historia de Benalia está bastante bien pero no es mítica. Entonces podrías meter cuatro copias de historia de Benalia en este mazo y podrías, por ejemplo, quitar la defensora Filoveloz o podrías quitar quizás... Sería difícil quitar algo más pero vamos a meter un jefe más de la religión. Os tenéis que gastar un comodín más y listo. Y así dejo el mazo. Os dejo en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja final, ¿vale? Y de la inicial también. Venga, os dejo la inicial y la final, ¿vale? Para que tengáis los dos listados, los dos listados. El que nos regala Twitch Prime y el que yo os he propuesto como mejor a la baraja que nos regalan. Y nada, eso sería todo. Bueno, espero que os haya gustado. No ha demostrado ser mala baraja, ¿no? O sea, que yo creo que para las misiones diarias está guay. Lo que no sé yo ya sé si para Ranked yo creo que para Ranked iba a aflojear bastante más este mazo. Pero para misiones diarias ya veis, hemos ganado la mayoría de las partidas que hemos jugado. Las que nos han concedido yo creo que las íbamos a ganar igualmente, así que yo las contaría como algo positivo. Y espero que el vídeo os haya gustado un montón, que os haya servido, que os haya sido útil porque mucha gente lo estaba pidiendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.